de que te corran de aquí. Ahora me va a amenazar. La dueña de Biojanel Aves es íntima. Amiga mía, fíjate. Pues haga lo que quieras, señora. No me escoges. Y apúrate, niña. Nos debe de estar esperando tu tía Brenda. Ándale, lávate las manos rápido. Ya, ya, ¿qué tanto te lavas? Ya, ya, acá te secas, ya, sécate, rápido, vámonos. Ya. Gracias. ¿Qué, gracias? ¿Y qué, nada? ¿Gracias de qué? Ya, vámonos. Pobrecita. Es que pobre chiquita, ¿no? Sí. Qué cosas tan horribles le dijo su mamá. Bueno, es que luego los papás dicen cosas nada más así como por decir, ¿no? No, hombre, no, a mí nunca me gritaron ni me echaron la culpa de nada. Mucho menos la edad a esa pobre chiquita. No vengo. ¿Tú también trabajas aquí? No, de hecho, vengo a una entrevista y no se me vaya a hacer tarde y la vaya yo a perder. Pero, Mariluz. Yo soy Renata. Suerte. Gracias. Tía Berencia. Espérame, Luis. Ya vengo. Hola, Mari. ¿Llegó la señora Medina? Sí, ella está aquí y vino con su hija. ¿Usted ya viene para acá? No sabe el gusto que me va a dar verla. Bueno, a los empleados también, ¿eh? Porque hace tanto tiempo que no está usted por aquí. Luego paso a saludar a todos. Ahorita dile a la señora que la espero aquí abajo, en el coche. No, gracias a ti. ¿Señora Cruz? Estoy muy agobiada por todo lo que estamos viviendo. Perdóname, hija. Tú no tuviste culpa de nada. Pero, pero nomás de acordarme, vuelvo a ser el empripado con la meticheza. Ahorita que ve a Brenda... Hazlo. ¿Sabes qué, mamá? Hazlo. Para que luego le tengas que explicar que esa chava se metió porque tú me estabas diciendo cosas horribles. Ay, hijita. Carne. Te me comportas, ¿eh? Sí, mamá. Ya, ya. Respeto, hijita. Ay, Brenda, qué linda. Ay, qué gusto de él. Estás igual linda. De veras. Qué guapa. Ay, gracias. Mira, te presento a Dana. Es mi hija menor. Qué linda. Hola, Dana. Hola. Subase a coche, por favor. ¿Cómo? ¿No nos vas a presumir tu empresa? Se ve impresionante, ¿eh? Mira nomás qué edificiote. Ay, tú que soñabas con ser una gran profesionista y lo lograste. Ay, pásame tantito. ¿Cómo se le hace? Pásamelo. Tú no cambias. Anda, llévame a conocer tu emporio. Otro día. Es que hoy estoy muy cansada. Tuve una de reuniones. Mejor las invito a comer. Ay, no. No, qué pena, de verdad. Ay, claro que sí. No me da pena. Por favor, súbanse ya. Anda. Bueno, bueno, te comportas, hijita. Por favor. ¿No te acuerdas ese día que nos fuimos de pinta? El aguacero que nos cayó. Terminamos hechos una sopa. Ese día me dio una gripa de susto, ¿eh? No me digas, no sufre. Ay, no, sí un susto. Ay, pobre de... ¿Las señoras gustan algún postre? Ay, no, no, muchas gracias. Es que estoy a dieta. Ah, muy bien. No, gracias. Con permiso. Oye, ¿quién lo diría? Yo me fui a Puebla a buscar a mi príncipe azul. Y tú, que solamente tenías cabeza para la universidad, te casaste mucho antes que yo. Pues sí, encontré al hombre de mi vida. Y al final, criar a mis hijos resultó ser más importante que mi profesión. ¿Cómo? ¿Qué, no me dijiste que sigues ejerciendo en tu empresa? O sea, sí, me refería a que ser mamá y esposa se convirtieron en mi prioridad. Ah, ya sabes, la típica supermujer que es mamá y profesionista al mismo tiempo. Ja, ja, como debe ser. La familia primero. Ese es nuestro lema, ¿verdad, hijita? Pues, si tú lo dices, mamá. Te hubiera encantado conocer a mi marido, pero está en un viaje de negocios y ni cómo hacerlo venir. Así son los hombres, te entiendo. Heriberto y yo estamos dispuestos a conquistar la ciudad. Puebla, pues, ya nos quedó chiquito. Y a ti, Dana, ¿te gusta vivir en la Ciudad de México? No, todavía no me acostumo. En unos meses no te vas a querer ir. Bueno, y a ti ni te digo nada, amiga. Se ve que el cambio de aires te sentó de maravilla. Muchas gracias. Ay, te ves fabulosa. Ay, qué linda. No me tardo, voy al tocador. Voy. Con permiso. Pasa. Dana, ya, cuando lleguemos a la casa pones tu carota. Pero ahorita intégrate, coopera, por Dios, hijita. ¿A su plática de señoras? No. A ver. Oye, ¿no se te hace que Brenda se puso muy gordita? Ay, qué bárbara. Dice que está a dieta, pero yo no sé cuál, porque yo la veo muy pasada de peso. A ver, a ver, mamá, ¿por qué en vez de criticar a tu amiga piensas en lo importante, en cómo le vas a pedir dinero? De verdad, mamá. Ay, deja que yo me ocupe de lo importante. Tú concéntrate en quitar tu cara de amargada niña, por favor. Ánima, 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 ánima. ¿Sabes qué es lo más hermoso de organizar eventos de beneficencia? El sentimiento. Ay. Ese saborcito agradable que te queda después de ayudar a los más necesitados. Pues yo no acostumbro a asistir a esas cosas, pero me gustaría contribuir. Ay, qué casualidad. Justo, estoy organizando uno para ayudar a las comunidades menos favorecidas de Puebla. Si quieres, puedes aportar tu granito de arena. Cuenta conmigo. Pásame los datos de la organización y contribuyo con mucho gusto. Ah, es que es una causa urgente. Yo preferiría no triangular las aportaciones. Si quieres, depósitame o dame el efectivo. Yo me encargo de darlo, ¿sí? Sí, entonces pásame tu cuenta y... ¡Ah! Pero mira la hora que es. Vámonos, las llevo a su casa. Ah, sí, sí, vámonos, vámonos, vámonos. Pero no te molestes. Es más, podemos dejarte a ti primero y luego que el chofer nos lleve. Así no das tanta vuelta. Tú eres una mujer muy ocupada. De ninguna manera. Primero las dejamos a ustedes en su casa, por favor. Bueno. Vámonos, vámonos. Ay, Brenda, muchas gracias por traernos. No crees que me encanta esta colonia, pero es algo temporal mientras encontramos una casa en un fraccionamiento exclusivo. Pero como a mis hijos, también les urgía que nos fuéramos de Puebla y Heriberto ya había comprado este departamento como una inversión. Entonces yo por eso... Oye, Gana, ¿y tú ya querías venirte para acá también? No, señora, no. Discúlpeme, pero qué oso. O sea, mi mamá le lleva diciendo toda la tarde un buen de mentiras. Nosotros vinimos a la Ciudad de México porque nos está yendo pésimo con solo contarle que mis papás ya se acaban de separar. Ay, no le hagas caso. No le hagas caso. Hace rato me hizo berrinche porque no me quería acompañar y encima está en sus días. Por eso está como alteradita de sus nervios, inventa cosas. Pero pues muchas gracias por todo, Brenda. Ay, de verdad. Lo sabes, el gusto que me da verte siempre. A mí también. Estás divina, ¿eh? Mañana te busco sin falta, ¿eh? Gracias. Adiós. No puedo creer lo que acabas de hacer frente a mi amiga. Te estás vengando por lo que pasó en el baño. Ya te dije, hijita, fue sin querer. Sí, ajama. Tú todo lo haces sin querer. Y ve nada más cómo estamos. Todo. Entiéndelo bien. Todo lo que hago, lo hago por ti y por tus hermanos. Solo espero que después de la tontería que acabas de hacer, Brenda no termine bloqueándome del AmiBook. Señora. Ah, hola. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? En el departamento de Gema. La tipa que habla como perico. Si no hubiera sido por ella, nos hubiéramos quedado sin comer mi hermano y yo. ¿Ves? Lo que siempre te preocupas por tus hijos. ¿Ves? Tú ni sabías si habían comido o no. Ya mejor reconocelo, mamá, que todo lo que haces es por ti y solo por ti. Bueno, ¿y dónde está Ulises? ¿Se quedó otro rato platicando con Gema? Tú cállate. ¡Cállate! 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 Ya me cansaron, de verdad. A ver, ¿por qué pelean otra vez? Ay, pasa que si para mañana no conseguimos dinero, no tendremos ni para comer. Y todo porque aquí su hermanita me acaba de arruinar una oportunidad dorada. Alguien puede ayudarnos a pasar este viacrucis mientras su padre tiene a bien aparecerse. Ah, no, pero Dana lo echó a todo a perder. ¿Y tú por qué no cuentas todas las mentiras que dices, mamá? A ver, a ver, no estoy entendiendo absolutamente nada. Lo único que sé es que el culpable de todo es lo que está pasando, es mi papá. Sí. ¿Podiste hablar con él? No, pero él tampoco tiene la culpa de todo lo que nos está pasando. ¿Cómo que no tiene la culpa? ¡Oliver! Ay, hijita. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? No, no sé, mamá, no sé. Eso no va a ocurrir algo, ¿ok? Disfruten del desayuno porque con el dinero que teníamos apenas y nos alcanzó para esto. ¡Oliver! ¡Oliver! Primero las damas. Pues sí, ahorita agarras una. Ay, si la cosa sigue así, no me va a quedar de otra que empeñar una de mis joyas. Con eso tampoco nos va a alcanzar para muchos días. ¿Cómo vamos a pagar la renta del siguiente mes? Luz, gas, agua, la escuela de mis hermanos, por ejemplo. ¿Qué me sientas ahí, mamá? ¿No dijiste que esta horrenda vida solo iba a durar un verano? No, no me quiero regresar, pues. No, ya no vamos a regresar. Ya estás avisada. Si mejora nuestra situación, va a ser aquí, en la Ciudad de México. Ah, ok, porque pase lo que pase, mi mamá está feliz sin una mujer separada. Ay, licenciado Fajer, qué novedades me tiene. Su esposo me informó que nada más puede transferirle 20 mil pesos. Y es que con esa miseria no me alcanza ni para tres días. Don Heriberto también me comentó que si llegaran a tener una emergencia, usted podría hacer uso del fideicomiso de su hijo mayor. Ay, válgame, no me acordaba de eso. Llegué a pensar que también lo habían embargado. Si quiere, puedo explicarle todo en persona. Estoy aquí en México atendiendo algunos asuntos. No, sí, sí quiero. Sí, necesito que me explique muy bien lo del fideicomiso. Es cuestión de realizar algunos trámites. Pero podría disponer de ese dinero en breve. Ay, pero es para la educación de Ulises. Pero, olvídelo, en un rato le mando un mensaje para decirle dónde nos vemos. Gracias. ¿Qué te dijo, mamá? Buenas noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ay, y se emociona. Solo les informo que su papá mandó una bicoca que no nos va a durar nada. Seguro mi pala está pasando mucho peor que nosotros. Tranquila, mamá. ¿Cómo quieres que me calme? Si en el fondo tus hermanos tienen razón de estar tan alterados. ¿Por? No debía haberme peleado con tu papá. No, una cosa no tiene que ver con la otra. Tú hubieras o no te hubieras perdido con mi papá, hubiéramos terminado en esta situación. Pues sí, pero... Al menos estaríamos unidos como una familia. Heriberto lo estaría resolviendo todo, ¿no? No, no sé. Tranquila, tranquila. Yo voy a buscar trabajo antes de empezar la universidad y voy a intentar buscar la carrera que me interesa en una universidad pública. que yo entiendo que no nos alcanza para pagar una privada. Eres tan buen hijo. Y como le dije a tu hermana, créeme, todo lo que hago, lo hago por su bien. Sí. Aunque tengamos que hacer algunos sacrificios, ¿me entiendes? ¿Vas a ir a empeñar tus joyas? Si quieres te puedo acompañar. No, no, no te apures. La casa de empeño está aquí cerca. Mejor quédate aquí con tus hermanos, ¿sí? Ok. Te quiero, amor. Pasa, Carmen, bienvenida. No, pues tu casa está divina, ¿eh? Ahora entiendo. Como eres la dueña de los laboratorios, te puedes dar el lujo de atender, pues, tus asuntos en casa, ¿verdad? Es lo bueno de ser una jefa empoderada. Pues sí. Y como hoy no fui a Biogenelab, se me hizo más fácil platicar acá. Ven, siéntate. Antes que nada, gracias. Antes que nada, pues, quiero disculparme porque mi hija se puso tan impertinente ayer cuando dijo lo que dijo, ¿verdad? No, ay, siéntate, no te preocupes. Sí. Aunque me imagino que las cosas con tu marido no van bien. Tú y yo fuimos muy amigas en la adolescencia y en nombre de esa amistad creo que mereces que te diga la verdad. Estamos pasando por una crisis terrible, pero ya Dios dirá cómo lo solucionaremos. Eso es lo importante, amiga, que tú no pierdas la fe. Gracias. Además de disculparme contigo por las mentiras que ayer te dije, quiero que sepas que entenderé perfecto si después de lo que voy a pedirte me retiras la amistad que acabamos de retomar. Ay, no me asustes. ¿Tan grave es? Sí. Mi situación económica es muy delicada, pero yo no puedo permitir que mis hijos pasen privaciones. Por eso preferí tragarme mi orgullo y venir a verte. ¿Y en qué te puedo ayudar? Sería un alivio si me prestaras algo de dinero. Yo te lo regresaría muy pronto. Y tampoco crees que sería una fortuna. Solo es para, pues, para cubrir unos pagos del mes que viene. ¿Sabes qué? Creo que puedo ofrecerte algo mucho mejor que un préstamo. Ay, ¿de verdad, amiga? ¿Algo mejor? Claro. Lo que te ofrezco de todo corazón es un trabajo en Biogenelab. Un verdadero hombre no acosa, no abusa ni agrede a las mujeres. Nada justifica la violencia. ¿Necesitas ayuda? Llama gratis a estas líneas. La atención es confidencial. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso y respetar.